La reconstrucción del caso del incidente en que murieron dos miembros del FMLN tiene como finalidad responder varias preguntas que están todavía en el aire. ¿Quién le disparó a la gente del PPI que ahora está muerta? Partiendo de que según los informes la gente del FMLN no llevaba armas. Pero el hombre está muerto. Y ver si encontramos un poco la actividad desarrollada por los otros dos miembros que están ahorita también acusados del asesinato del agente del FMLN. La finalidad principal es ver cómo sucedió, si hubo provocación, si no hubo provocación, si él se bajó con la clara intención solo de llegar a matar, si primero le dispararon y si le dispararon, ¿quién le disparó? Bueno, esperamos tener esa respuesta después de la reconstrucción. Bueno, esta noche lo que se va a hacer aquí es una reconstrucción de hechos basadas en el artículo 185 de nuestro Código Procesal Penal, en la cual basadas en las declaraciones de los testigos que se tienen hasta el momento y las víctimas, se verá realmente con elementos de convicción cómo es que sucedieron los hechos. Otro, ahí sí.